se encontró otro episodio perdido espero que lo disfruten el día 24 de junio de 2021 se encontró otro capítulo perdido de los backyard digan se titulaba pablo y angor el capítulo empezaba de una manera extraña el vídeo se saltó toda la intro hasta llegar al título después se vio a pablo él estaba muy contento ya que sería su hora de matar los demás amigos y es así que empezó pablo a matar bueno no puedo decir más que sigo a mi hermano un comercial fue entonces cuando me di cuenta de que el programa llevaba el doble de tiempo por lo general duraba 11 minutos pero este episodio duraba unos 30 para entonces me preguntaba si había alguna información sobre de gripe o algo así así que mientras los comerciales todavía se estaban reproduciendo busqué información sobre este episodio en google no surgió nada no existía información remotamente similar a la trama o el nombre de este episodio en ninguna parte ahora increíblemente asustado y preguntándome si alguien más estaba mirando llamé rápidamente a mi hermano larry y le pedí que activara cartoon network y ver si estaba viendo la misma mierda que yo estaba bastante enojado porque lo desperté a esta hora pero es un buen tipo y me dijo que lo vería por mí y le di las gracias y permanecí en la línea mientras el programa regresaba del corte comercial afortunadamente la escena se había alejado de la horrible vista de los niños mutilados y había vuelto a la oficina del director le pregunté a larry si vio algunos animales de dibujos animados hablando o llorando ya que eso era lo que estaban haciendo en mi televisor para mi sorpresa dijo que no vio nada de eso sino que era una repetición de un viejo corto dedo o neitunes en total conmoción dejé caer el teléfono y corrí hacia el televisor para apagarlo y por más que presioné los botones no se apagaba en absoluto probé cada botón y ninguno de ellos hizo nada intenté desenchuparlo todo también pero nada funcionó la televisión permaneció encendida larga había acordado suponiendo que estaba jugando una broma o algo así supongo y estaba solo una vez más mi puerta estaba cerrada por fuera de alguna manera y la puerta de mi baño ahora también estaba cerrada parecía que no tenía más remedio que llamar a la policía ya que mis otros miembros de la familia se habían ido esa noche era la razón por la que podía quedarme despierto hasta tan tarde para ver a un tesuil en primer lugar cuando marqué el número apresuradamente dejé caer accidentalmente mi teléfono celular en mi taza de pepsi estaba muy asustado y no tuve más remedio que terminar el episodio encendí todas las luces de mi habitación y me metí bajo las sábanas escondiéndome como lo hace mi hermano pequeño cuando le hago ver películas de terror conmigo aparentemente me había perdido un poco pero los padres de bumbay todavía estaban hablando con el director brown así que no tanto nicole le estaba preguntando si bumbay estaba bien aparentemente porque no lo recordaba cuando el director brown le contó lo que les había pasado a darwin ya más pareció un poco confundido y conmocionado por un momento y le explicó que pensaba que bumbay estaba enfermo hoy y que había pasado el día en casa solo con el virus del estómago nicole gritó y se lamentó mientras richard le decía en voz baja con una voz muy fuera de su carácter que pensaban que bumbay se había subido al autobús esta mañana pero no parecía se llamó a la policía una vez más para registrar el edificio y el pequeño bosque en las afueras del more junior high lo habían encontrado en el aula de la señorita simian colgando de una soga con un cuchillo cubierto de sangre detrás de él y la ropa cubierta de sangre el episodio terminó con la toma del cadáver de bumbay colgando en la esquina que se volvió negro los créditos rodaron en silencio no como la forma habitual en que cartoon network transmite molestamente una promoción que aplasta la mitad de la pantalla estos créditos rodaron inusualmente se convierte un buen día, se convierte en un estómago en el instante el áudio de sangre en su casa, se convierte en un escasellado de sangre solo con 15 años